Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos sus opciones de Ismael Sosa para el clausura 2022. El ya veterano delantero de 34 años, Ismael Sosa, podría volver a Pumas en el torneo clausura 2022. Sin embargo, se trata apenas de una de las opciones en el panorama del atacante que todavía tiene mercado. De acuerdo con información de Diana Mack, desde Televisa Bajío, Ismael Sosa no cuenta para los tuzos de Pachuca y tiene varios clubes siguiendo la pista del futbolista, quien viviera buenos momentos dentro del fútbol mexicano. Las opciones, Ismael Sosa tiene a Pumas y otras opciones para el torneo clausura 2022, aunque no se descarta la posibilidad de marcharse al exterior para continuar con su carrera. Pumas, la primera posibilidad pasa por el equipo felino, quien ante la oportunidad de tenerlo a coste cero lo están meditando, ya vivió una etapa en Pumas y lo hizo de forma fantástica. Querétaro, en el caso de Gallos, pueden reforzarse con el futbolista en busca de hombres que completen su ataque, luego que se han caído varios nombres de su panorama. Leonardo Ramos quiere reforzar su delantera y Sosa es uno de los nombres más interesantes en el panorama. Toluca, Ignacio Ambris llevó a Sosa a un óptimo nivel con Club León, por lo que ahora con los Diablos Rojos no parece descabellado pensar en una incorporación con el cuadro choricero, quien se ha desprendido de elementos al ataque. Independiente, finalmente está otro retorno siempre esperado, el Chuco podría regresar con su club más querido en Argentina, aunque sabemos que el Rojo no pasa por buenos momentos económicos.